Gol, 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 gol en el Santiago de Raveo el partido parecía haber bajado de revoluciones, parecía que el Barça lo había calmado le llega el esférico a Casado libre de marca se gira intuye el desmarque del 9 agazapado el polaco, esperando que le llegara una, para pegarle el primer zarpazo al clásico el pase de Casado Mendía habilita Lewandowski el polaco controla, encara Lunin y con un remate cruzado lo envía al fondo de la red hay un grito en esta liga que atrona más fuerte que nunca lo hace a tal volumen que es imposible de insonorizar, así que disculpen los vecinos del Bernabéu pero aquí también atrona el Lewand, van, van Van Dowski que en el 10 de la segunda pone por delante al líder Real Madrid 0 Barça Killer del líder ojo el centro de Valde, buscando a Lewandowski y de cabeza, gol 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 Bandosky con el Madrid todavía digiriendo el primero la apertura para Valde en parte izquierda, recibe libre de marca, nadie le encima ve perfecto al killer del líder, a un 9 que está de 10, le pone un centro medidito, a la espalda de Militao justo donde está Lewandowski que ejerce de delantero puro, de killer de oro para que cabeza ubicar el balón, pegadito a la escuadra de debajo, imposible para Lunin, y en un abrir y cerrar de ojos silenciar el Bernabéu y poner tierra de por medio para el líder en Chamartín marcó el Barça, menudo killer tiene el líder, el 9 está de 10, 12, segunda parte, golpe de efecto a la liga, del Barça de Flick en el Bernabéu, marcó Levan Van, Van, Van Bandosky, el Real Madrid 0, Barça más líder 2. El segundo consecutivo de Lewandowski otro golazo Uy, Rafinha que rompe se marcha de Lucas Vázquez aguanta el balón le acompaña a la Min balón para la joya de la masía de cara derecha remata ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡De la joya de la Masía! ¡Para estrenarse en un clásico e imponente de Rabeu! ¡Gol de la Miña Mal! el Barça que venía asomando el balón, pero es ese Barça que en cuanto huele espacio, en cuanto huele sangre en cuanto huele vértigo ya puede estar en cualquier terreno de juego, o en el mismísimo Chabartín, que se pone a correr que se pone a jugar y liderado de nuevo, por la cabalgada de Rafinha, en otra mala lectura defensiva del Madrid Rafinha rompe con facilidad Lucas Vázquez, sabía que había llegado por fin en un clásico el momento de la viña mal que si es bueno con la zurda que decir de su derecha, Baloner buscando la escuadra y superando por arriba, el Metalunin y poner ahora mismo en Chabartín, en otro baño para el recuerdo en la segunda mitad este Madrid 0-Barsa 3 en un marcador, en una exhibición y en un resultado que confirma que sí, que este Barça de Flick va muy en serio que este Barça de Flick ha echado a volar y que el culé, liderado por la magia de la masía encarnada en la sonrisa de la miña mal tiene todo el derecho del mundo a soñar marcó el Barça que exhibición de la segunda parte la corona a la min con su primer gol en un clásico 33 y medio segunda parte de nuevo el Bernabéu se rinde ante el Barça, en este caso de Flick y de la min Real Madrid 0 Barça más, pero mucho más líder 3 puede ser un gol para la historia porque ha marcado su primer gol en un clásico la miña mal tiene cierto crédito el balón de Inigo para Rafinha Rafinha para el cuarto supera Lucas Vázquez se queda solo tira la vaselina Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Gol, 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 gol Pero que hace Lucas solo, eh Solo Gol, 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 gol 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 O capitado en estado de gracia Para buscar en el minuto 85 Un balón largo Demostrar que tras el esfuerzo titánico del otro día tiene fuerzas para dejar en evidencia la poca velocidad de Lucas Vázquez en el repiegue, entra en el área le tira una tímida salida a Lunin que mira que salto pero Rafinha lo minimiza con un toque suave suave, suavísimo el balón de Rafinha que intentó la vaselina y le salió de lujo y pone un marcador sonrojante para el Madrid de los Galácticos 2.0, para el Madrid Mbappé, bajo el techo retráctil del nuevo Bernabéu el Barça se lleva con este 0-4, licencia homologada para soñar licencia perfectamente legal para soñar con algo grande a lomos en este caso de la inventiva, la fuerza y la definición de Rafinha, o capitá opone en el Bernabéu en el 86 de partido el Real Madrid Mbappé y compañía 0 Barça de Flick 4 11 se ha movido el marcador